liturgia de las horas domingo de la semana 17 del tiempo ordinario salterio 1 25 de julio hora tercia dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya himno ven espíritu santo luz y gozo amor que en tus incendios nos abrazas renueva el alma de este pueblo tuyo que por mis labios canta tu alabanza en sus fatigas diarias de descanso en su lucha tenaz vigor y gracia a germinar la caridad del padre que engendra flores y que quemas zarzas ven amor que iluminas el camino compañero divino de las almas ven con tu viento a sacudir al mundo y a abrir nuevo sendero de esperanza amén salmo día es bueno refugiarse en el señor porque es eterna su misericordia aleluya salmo 117 1 himno de acción de gracias después de la victoria dad gracias al señor porque es eterna su misericordia diga la casa de israel eterna es su misericordia diga la casa de aaron eterna es su misericordia digan los fieles del señor eterna es su misericordia en el peligro grité al señor y me escuchó poniéndome a salvo el señor está conmigo no temo que podrá hacerme el hombre el señor está conmigo y me auxilia veré la derrota de mis adversarios mejores refugiarse en el señor que fiarse de los hombres mejores refugiarse en el señor que confiar en los magnates gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén es bueno refugiarse en el señor porque es eterna su misericordia aleluya el señor es mi fuerza y mi energía aleluya salmo 117 2 todos los pueblos me rodeaban en el nombre del señor lo rechace me rodeaban cerrando el cerco en el nombre del señor lo rechace me rodeaban como avispas ardiendo como fuego en las zarzas en el nombre del señor lo rechace empujaban y empujaban para derribarme pero el señor me ayudó el señor es mi fuerza y mi energía él es mi salvación escucha hay canto de victoria en las tiendas de los justos la diestra del señor es poderosa la diestra del señor es excelsa la diestra del señor es poderosa no he de morir viviré para contar las hazañas del señor me castigo me castigo el señor pero no me entregó a la muerte gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor es mi fuerza y mi energía aleluya te doy gracias señor porque me escuchaste aleluya salmo 117 3 abrirme las puertas del triunfo y entraré para dar gracias al señor esta es la puerta del señor los vencedores entrarán por ella te doy gracias señor porque me escuchaste y fuiste mi salvación la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular es el señor quien lo ha hecho ha sido un milagro patente este es el día en que actuó el señor sea nuestra alegría en nuestro gozo señor danos la salvación señor danos prosperidad bendito el que viene en nombre del señor os bendecimos desde la casa del señor el señor es dios él nos ilumina ordenado una procesión con ramos hasta los ángulos del altar tú eres mi dios te doy gracias dios mío yo te ensalzo da gracias al señor porque es bueno porque es eterna su misericordia gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén te doy gracias señor porque me escuchaste aleluya lectura de la primera carta de juan 4 16 nosotros hemos conocido el amor que dios nos tiene y hemos creído en él dios es amor y quien permanece en el el amor permanece en dios y dios en él inclina señor mi corazón a tus preceptos dame vida con tu palabra oremos o dios protector de los que en ti esperan sin ti nada es fuerte ni santo aumenta los signos de tu misericordia sobre nosotros para que bajo tu dirección de tal modo nos sirvamos de las cosas pasajeras que por ellas alcancemos con mayor plenitud las eternas por cristo nuestro señor amén bendigamos al señor demos gracias a dios gracias